Preste atención a lo siguiente, el centro de San Salvador será la sede de la investidura presidencial este próximo sábado. La actividad para la cual se prepara un plan que contempla el cierre de calles y puntos específicos para el ingreso de los asistentes. Cinco cuadras a la redonda serán intervenidas desde el corazón del centro histórico de San Salvador como parte del plan de seguridad vial en torno a la investidura presidencial del próximo sábado 1 de junio. Por ejemplo, habrá un sector de circulación controlada que se aprecia en color naranja del mapa publicado por el BMT entre la quinta avenida y la décima avenida, junto con la 12 calle Poniente y la Alameda Juan Pablo II. No se va a permitir flujo de peatones ni tampoco flujo de vehículos, es el recuadro rojo que vemos ahí. Asimismo la calle Rubén Darío va a tener un ingreso controlado, es preferible que las personas eviten circular por la Rubén Darío así como la avenida España que también va a tener un acceso controlado y que continúa después a convertirse en la avenida Cuscatlán. Esas son las tres arterias que van a tener una fuerte intervención también de elementos de seguridad. La zona de acceso peatonal para la plaza Gerardo Barrios, detallada en color verde en el mapa, será únicamente por el sector sur-oriente, es decir, entre la segunda, cuarta y sexta avenida sur, así como por la segunda, cuarta y sexta calle oriente. Pero los cierres inician a partir del día viernes a las ocho de la noche y el día sábado primero de junio, eso de las cuatro y medio de la mañana, pues vamos a ampliar los diferentes cierres para poder garantizar que el evento se desarrolle con toda normalidad. El viceministerio de Transporte anunció que tendrán a disposición un sistema de transporte gratuito para movilizar a población en general que asista al evento de la investidura desde el Estadio Cuscatlán con parqueo habilitado en ese lugar. Un reporte de Néstor Hernández.